El chat mundialista Enhorabuena muchachos, volvieron a dar un excelente partido Muchas gracias profesor, imaginémonos cosas chingonas carajo Como por ejemplo que ya no vas a fallar tantos goles Muchas gracias prof, JC Rotorio, la verdad si le echamos ganitas Dímelo a mi, yo tenía que marcar a dos coreanos y al Tata Márquez Solo era cuestión de estar atentos en los relevos defensivos Y no, no que otro regalo de balón Muchas gracias por las felicitaciones, señor JC Rotorio Y a este guay que lo invitó, joda su chingada Mendigo huero caca, ya se te hacía que quedabas fuera, desgraciado Conorrea muchachos, hay que tener espíritu deportivo Es más, vamos felicitando al rival por el esfuerzo ¿Y este guay quién es? Es el delantero coreano, se chingo No, pues eso sí es cierto ¿De qué se chingo? ¿Se chingo? Ni modo paps, a ver lo que queda del mundial por televisión, güey Colega todavía va a tener posibilidad de ir y avanzar No me hagas reír, coreanito, si tu nombre lo dice todo A ver parceros, vámosle metiendo calma a los ánimos Aquí en el grupo todavía todos tienen posibilidades de pasar Pónganmele cuidado Hay que aprovechar para que un experto en fútbol sueco nos dé su opinión del posible desenlace del grupo ¿Cómo ve las posibilidades de Suecia, Slacra? Suecia sin Slacra no tiene posibilidades de nada Saludos a los hermanitos Díganle que se están calentando las chelas Acá en LA hace mucho calor ¿Ya vio el profe? Hasta el narigón este sabe que ya nos los echamos ¿Narigón? Mirra nomás al burro hablando de orejas ¡Oh! ¡Qué orejas, papi! Parece que trae parabólicas el desgraciado Es para sintonizar la tabla abierta No se quiere perder la novela Puro jugador de medio pelo aquí Pensándolo bien, creo que Suecia gana caminando ¿Caminando? Entonces si le entro Así si me ponen de titular Parece que esto se está saliendo de control, parce Mejor vamos platicando con otros competidores No lo puedo creer ¿Eres tú, Mesías? No más falta que se vaya a entrar a rezarle a este güey Yo vengo a repartir paz al mundial Sí, sobre todo a los equipos de tu grupo Eso sí, ya están muy en paz después de verte jugar Eso pasa con los jugadores pecho frío ¿Y este quién es? Ese reciente, tata Es otro supercrack que jugó conmigo en el Real Madrid ¿Te acuerdas, ese reciente? No se preocupe, tata Lo que pasa es que usted no lo conoce Porque no es un futbolista de su generación Ya vayas a descansar No le vaya a entrar un aire Ni los caretes croman tanto en rifle como tú, chichafito ¡Chale! Lo siento, pequeñín Yo no sé quién eres Pero con gusto te puedo dar un autógrafo Hagan el amor, no la guerra Vida solo hay una ¡Mundiales! Decenas Muchas gracias, es reciente ¿Qué tal si me firmen mi álbum de cartitas? O mejor aún, mi playera del Madrid Está como nueva, casi nunca la usé O todavía mejor ¡Fírmeme en mis zapatos! No, mis zapatos mejor no Luego me obliga a mi mamá a limpiarlos ¿Y cómo le explico que no es mugre sino un autógrafo? Ay, está guay